Canto de Soko Este no puedo dar fe O si, pero no De la letra Este me lo paso un africano a mi cuando estuve allá en África Que... Bueno, el paso esta letra Pero después Madi Keita y otros Yembefolas hacen otras Otras letras parecidas Así que no puedo dar fe de que esta sea la letra correcta Y tampoco se el significado Entonces, pero Se la melodía y esta letra que me paso Yelikaba de África Dice Pat, pat, agoto, pat, pat, agoto Eee, ayo Nama, bala, po, peña Eta, liron, eee Eee, ayo Nama, bala, po, peña Eta, liron, nama, eee Eso, nama, eee Todas las variaciones son solo del solista El coro siempre dice Eee, ayo Nama, bala, po, peña Eta, liron, eee Si? Si? Buenísimo ¿Qué?